Bueno, aquí estamos en la Plaza de Nariño mirando la exhibición de nuestras Fuerzas Armadas que prestan la seguridad aquí en el municipio de Pasto. Están haciendo una excelente exposición de todos los equipos que llevan a cabo. Esto está muy hermoso, para que ustedes vengan, se enteren, opinen, revisen todo el armamento, para qué lo están utilizando, cómo lo utilizan y para que nos ayuden aquí a la seguridad del municipio de Pasto. Miren, aquí está todo el armamento, está excelente, muy hermoso. Y aquí les están explicando a toda la ciudadanía en qué consiste, para qué sirven y cómo funcionan. Compañeros de Nesmal, el presidente de la ciudadanía, pues, se interesa una duda de qué es lo que hace, para que se deshacen, para que se deshacen. Y la otra es un... Y esta, ¿cómo se llama? Un fusil de asalto. Un fusil. ¿Este? Igualmente. ¿Este es un mortero? No, tengo que lanza... Ah, lanza gas. Ah, lanza gas. ¡Qué bacano! Miren, aquí está todo el traje del Smart. ¡Wow! Esto parece Robocos, miren. Miren, aquí está todo el equipo. Granadas, de humo, objetos contundentes. Con esto, son los que lo lanzan. ¿Le puedes explicar un poquito en qué consistió? Sí, claro. Somos la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, lo que antes se llamaba. Todos aquí en Colombia conocíamos como el MAD, ¿sí me entiende? Ajá. A raíz de, pues, todo lo que hubo a través de la estallura social, cambiamos de nombre. Y ahora nos llamamos unidad de diálogo y mantenimiento del orden. Con el fin, de antes de hacer uso de todo nuestro despliegue operativo, agotar la distancia del diálogo, ¿sí me entiende? Entonces, este es nuestro, este es un Oerol, tipo piloto, anti-drama, es retardante y fuego. Es un nuevo computador. Tiene una característica, así. Este es un protector corporal. Sí, está hecho en, ¿cómo que se llama el material? 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 ¿Colicarbonato. ¿Colicarbonato? 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 ¿Qué gusta de tres piezas? Parte superior, parte superior, parte superior, parte superior. Como tal, para el nombre anti-disturbio, el nombre de fitness. Este es un rasco antimotil, todo es pintado, y pintado es una lixtera. Este es una máscara antigal, una cintura antigal. Este es un escudo acrílico, tiene resistencia para piedras, perias, en condición no letal. Armas no letales o menos letales o de letalidad reducida. Y lanzar gas L1, si lo puedes ver, es de la ficha técnica de él. Este es de 40 milímetros. Puedes lanzar un cartucho de 40 milímetros. El gas es de 40 milímetros de 37 milímetros. El color, un color que adopto en la normatividad, en el DECMIT, en el DECMIT, en el DECMIT, es un color que puede diferenciar, te llaman, en el DECMIT. Porque, si te pones a ver aquí en los delgues, también tienen algo parecido. Ajá, sí. Esa es una lanzadora de esferas plásticas, lamentable. Esa es una A5. Es de aire comprimido. Y trae una ficha técnica como Kite, que no puede hacerla encerrada. Y lanza esferas de gas pimienta. Las bolitas sí parecían a las que vayan a jugar Paypal. Eso te iba a preguntar. Es que son de pintura, pero estas son de pimienta. Ya hace la operación y ya las dispara como tal. Al empatar con la persona o en el piso donde quiera que empate, ya se revientan y se levanta la pimienta. Y estas son ya las... Estas son los cartuchos. Los cartuchos de... Son operados por... Por esos fósiles. Pero se puede hacer la aparación con esos fósiles. Este es un cartucho de gas ESO. De 40 milímetros. Las lagrimas en los que no lo conocen. Este es de 37 milímetros. Hay una gran diferencia. Que esta es una sola pieza, una sola cápsula. Es al dispararse. Se sale su tapita y queda una sola cápsula. Ella hace su operación en la emisión del gas. Este se divide entre sus municiones. Y las tres hacen su operación de gas con metal. Este es un cartucho impulsor. Con esto uno dispara pues granadas. Con una adaptación que traen algunos fusiles. En su mayoría a los de 37 milímetros. Entonces tú pones la granada de adelante. Y este corto que tiene aquí es parecido. O semejante al de la... Al de la champaña. Entonces hace el golpe a la granada. Y le impunta mucho más lejos que el brazo. Se metió en el brazo. Este es un cartucho. Este es un cartucho. El impacto controlado. No se divide. Se da cuenta unas cánicas pero de goma. Se trae unas cánicas como de goma. ¿Ustedes van a estar todo el día hoy? ¿O la semana? ¿O solamente hoy se la viene? Hasta las 4 de la tarde. Perfecto. Vale. Muchas gracias, ¿no? No, no esas tres. Ah, mira. Son granadas, ¿no? Es una granada de luz y sonido. O atorbimiento, como la conocen. Son... Son... Estas dos bien. Tienen unos decibeles de sonido muy... Siempre fuerte. Es una granada de luz. ¿Y están activas en ese momento o no, no? Sí. Estas son... Como tal son activas. Si me entienden. No son discusión. Son activas. O sea, que uno la puede activar en ese momento y sí. No. No. Al menos esta que... Esa es una granada. Ah. Entonces. Una 52-31 Ríos. Llega al CS. Esta granada es estadounidense. Esta granada tiene una boleta separada. Encuentra 5 segundos para hacer tu acción. Su cuerpo se divide en tres... En tres cápsulas y las que se hacen emisión. Por la parte superior e inferior. Si. Superior e inferior a la esa. Entonces, es el gaso. Es el gaso. Es el gaso. Es el gaso. Es la granada de la producción. Es el mismo modelo. Esto llevo hace como un año, la unidad de diálogo de medicamento de los remontes. Si. Sino que estos, como nosotros también, dentro de nuestra especialidad hacemos acercamiento a la comunidad, actividades lúdicos, recreativas con niños y todas esas cosas, por eso esos proyectores fueron adaptados como tal para, como superhéroes, si me entendí, eso es algo que les gusta mucho a los niños, si les llama mucho la atención a los niños, uno se los pone, es la actividad, el baile, el Capitán América y todo eso, compañía y esas cosas, se hace por eso están así borrados, como tal, es que no soporta funciones tal, calibre 38, 9 milímetros, algo delicado, no, no es que es entre 12 kilogramos, exacto, si, si, un solo cuerpo como tal, eso lo hacen aquí en Colombia o lo traen de otro lado, el 80% de los elementos de dotación policial son importados, adoptados de dotación policial, así que ya su sistema de contratación bueno, grupo, carabineros y guías, tienen un excelente perrito, Zeus, ¿es bravo? si, llamo, ah bueno, eso está muy bien mira, a él le gusta el helado, dice también si, en serio, bro hey, 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 súbete, súbete